Eeeerrraist Eeeeeeeerrrreiste Yiquerem un... Pepe en signo Yiquerem un pepe en signo eeeerrraist eeeeeerrraist eeerraist ¡Legas el bol y obtienes el horde! ¡Esto no es un desafío! ¿Legas a ser? ¡Stohoopener! ¡Ay, ¿no es de hoopener? ¡Holy! es un malo es un malo un malo un malo un malo y un malo un malo y un malo ok vamos a ver un malo un malo un malo un malo un malo Oh Oh Δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό είναι αυτό Να μην σας πω ψέματα Αλλά δεν μπορούμε να τρώμε και 5-0 συνέχεια Οπότε Το καταδύναμει Βλέπετε να είναι αυτό το game που θα βρούμε το 4-0 κέρι μας Χωρίς να ρολάρουμε και ρέστα και δανεικά Μέχρι και την πιστατική κάρτα της μάνας Σε τσίδι έχω ρολάρει Την έχω αδειάσει αυτή τίποτα Μηδέν Είναι가�lace Είναιchtлаг Cultural Είναι Βλέπετε Φλέπετε Βλέπετε μητα είναι φう only 5 Ναι Ανω και Άρα 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 Βλέπετε Άρα 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 VF, ok Calibar, list Telia 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 ¿Cuál es el barrio? Y me ganas. ¿Vale? Encha que si es el barrio. Y si es el barrio大丈夫o. Hmm. el spell y la ha ido en el ultimo y la salió en el 2 y la salió de 1-0 la salió el timing y la salió el timing la salió el timing bueno eso no se pasa solo conmigo no se pasa solo conmigo no se pasa nada son unlucky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Novedad! ¿Para que nos quedas? Aún es bien ¡Los más! ¡Los más! Pes un poco, por favor ¡Apútelo! ¿Vamos a la siguiente y el estrell? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No está! ¡No! ¿Puedes decirlo en el botón? Sí ¿Puedes decir lo que quiero poner en el botón para que sea mejor? El Gikiriku ¿O otro? No, tienes que ver ¿Puedes decir que no es el segundo seco? ¿O como estáis, señor Peperoncino? Quiero llamar a eventos Preparamos a la lucha de legendas Ouf Ouf I guess este es el mejor Y ahora vamos a hacer un Legend Airs para que nos venga la sintonía Y Dana No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.